déjeme platicarle lo siguiente el coordinador del grupo parlamentario del partido acción nacional en la cámara de diputados marco cortés mendoza convocó a los actores políticos y funcionarios de todos los niveles a hacer frente un frente unidos para lograr brindar a michoacán una educación de calidad y cumplir con el mandato constitucional de la reforma educativa el diputado michoacán no hizo un llamado a los más de cuatro mil docentes en el estado a que participen en la próxima evaluación y aprovechen la prórroga otorgada para la inscripción a la misma en el estado de michoacán ya que la evaluación docente debe ser vista por los profesores como una oportunidad de crecimiento y mejora dijo el legislador agregó los procesos de evaluación son fundamentales para mejorar la calidad de la educación no podemos permitir que los jóvenes sigan engrosando las filas de la migración la pobreza e incluso la delincuencia organizada por la falta de oportunidades de vida derivadas de la carencia de una preparación y profesionalización adecuada sobre las investigaciones y correspondientes órdenes de aprehensión de la procuraduría general de la república la pgr federales a liderazgos de la acente en michoacán señaló que se debe brindar una eficaz aplicación de la justicia a la ciudadanía por lo que de comprobarse dichas indagatorias aquellos que cometieron excesos actos irregulares e ilegales deben pagarlos y no ser solapados bajo el ala de la impunidad de un grupo de presión